Estamos en el pueblito de Elora, que tiene como 20 habitantes, no, no sé. Sí, está bien chiquito. No, pero está muy pequeño, pero está bonito. Pero está súper bonito. Miren. Hay un río, presa. Por si se sienten en Venecia. No se ve mucho con esta cámara, pero por ahí está. Sus góndolas. Ahí hay una presa, hasta allá. Ahí hay otra presa, más adelante. Sí. Este puente así. Miren qué romántico. Es como Venecia. Miren qué romántico. Miren qué romántico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.